¿Recuerdas de estas cumbias? Me emborracho por tu amor Azul Cumbia nena, esto es amar Azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Y yo me enamoré De esa chica Me enamoré Qué dolor te estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con toda el alma Por eso yo Me emborracho por tu amor Me quisiera ser como tú eres Querer un día, quiero olvidar Entonces no Sufriría toda mi vida Y yo me enamoré de esa chica y me enamoré de esa chica Y yo me enamoré de esa chica y 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 me enamor Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Este tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo jurará Cuando te vi partir Todo cambió en mí El cielo, tornate en gris Llorando, que infeliz Mi amor, regresa a mí Te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo a ti Solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que me amo porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que me amo porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Tú eres aquel amor que busco yo para siempre Tú lo que has logrado Que no pueda quitarte más de mi mente Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal No me has quitado ni el sueño Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para gritar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco No es muy mal Desesperado Desesperado Por ti mi amor Por ti solo por ti Ilusionado Ilusionado Por ti mi amor Por ti solo por ti Si Por ti mi amor Si Por ti mi amor Contigo no más Te veo y yo me siento Me siento enamorado Ilusionado La alegría que me das Al verte sonreír Me vienes y te acercas a mi lado Nunca Nunca Me digas que no No me digas que no Por favor Si algún día Me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Luiman DJ